Música Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientas Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientas Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientas Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientas Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientas Y así está todo el día Todo el día cocinando Espero que al menos sea para mí ¿No le puedes dar menos cocción a esto? No Yo creo que no le está gustando La prueba que está haciendo No le ha gustado Cuando lo tiras así es que no le ha gustado ¿No le puedes dar menos cocción a esto? 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 Qué raro Qué raro Marito cocinando ¿Este es para mí? ¿Este es para ti? Ay, qué suerte tengo ¿Esto cómo se come? Ahora tienes que hacer así A ver Mmm, qué bueno ¿Cómo está, Cristi? Yo estoy más bueno ¿Ah, sí? ¿Qué? Ay, Dios mío, que me va a tomar ¡Joder! La semana que viene En este programa va a ser Bueno, y nada Te ha salvado el tema de que al final El medio de la canción para un poquito Ahí cogemos un poco de ahí ¡Otra vez! ¿Y va a tener buena nota? Sí, sí, muy buena nota Muy buena nota Es como de que ya lo tenías muy interiorizado Es que te las cosas está bien imitando Pero vas a tener por mi parte muy buena nota Porque creo que estás ahora agarrando Se ha agarrado carrerilla de Rafael para arriba Y de ahí no te saca nadie Así que muy bien Yo además puedo hacer canciones gracias y no he dado ¿Ah, sí? Es la Chenoa Es la Chenoa ¿Cómo me gusta la puntación? ¡Lomita! ¿Qué sabes tú, Lucia? Yo, que he visto a Georgita muchas veces Bueno